Las grullas, grus grus en latín, son unas de las aves más llamativas que podemos ver en la península ibérica. Son visitantes invernales, es decir, viajan desde sus sitios de cría en el norte de Europa hasta territorios donde pasa el invierno, como nuestro país. Se trata del animal con el récord de vuelo a mayor altura, con hasta 9.800 metros de altitud, volando incluso por encima de la cordillera del Himalaya, siempre con su característica formación en V, que gracias a la aerodinámica les permite ahorrar energía. Emiten su ruidoso canto gracias a su tráquea, larga y curvada, lo que les hace parecer una banda de trompetas. Aquí, en España, de septiembre a marzo, aprovechan para alimentarse en campos de cultivo, praderas, dehesas, etc., formando grupos de cientos de individuos y ofreciéndonos un auténtico espectáculo con sus rituales. Uno de los mejores sitios para ver las grullas es la laguna de Gallo Canta, en Teruel. Aquí, desde nuestro coche o desde un head fotográfico, como es el caso, podremos obtener imágenes muy cercanas y tan espectaculares como estas. Bueno, espero que hayáis disfrutado con nosotros y nos vemos pronto. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!